Bueno mi gente, dice un dicho que no hay cosa más traicionera que una persona lambón Esos son los más traicioneros y los más demagogos señores, la gente que le lambe a los otros Y digo esto porque el publicista de Yailin llamado Vladimir Gómez Quien era parte del equipo de trabajo de Yailin Ahora la está tirando por el suelo a Yailin señores Porque Yailin dijo que él ya no forma parte de su equipo de trabajo Y señores, este pan ahora va a hacer un media tour criticando a Yailin en todo lo medio Hablando mal de Yailin en todo lo medio Simplemente porque lo sacaron del proyecto Eso deja entender mucho de quien es este pana Porque si usted lo sacan de un trabajo Usted no puede estar criticando a la empresa anterior verdad O al artista anterior en este caso Que estamos hablando de un artista Entonces señores, mira como este señor se expresa en contra de Yailin Dice que ella lo va a pagar muy caro el haberlo sacado a él Como que el pana es imprescindible Señores, son de estos tigres que vienen de esos países de Sudamérica A RD Y se creen la gran figura porque todo el mundo que viene aquí Hablar con un acento diferente Se ve un chin clarito Ya a la gente, todo el mundo ya le pone la atención Mira lo que dice Vladimir en contra de Yailin Miren esto Que a lo que dale un tremendo like al video y suscríbete Cada uno de esos que tú tienes a tu lado Van a caer No me aborden al artista por favor Por su propio peso solitos Y te recordarás De quien fue Vladimir Gómez Y tu hermana Kim En tu vida Y tú tendrás la oportunidad De pedir perdón Como mismo nos toca a nosotros En los momentos que sean precisos Bueno señores, también este señor Vladimir Gómez Dice que Tecachi no tiene nada de dinero Oigan esto Que Tecachi está quebrado Que Tecachi en verdad lo que bulto toco Todo rato Pa' que este Usted me entiende Que Tecachi Dice que lo están buscando Porque debe un reguero de cuarto Y que todo el dinero que le enseña Es de su compañía Dice que uno árabe Dice que Tecachi tiene dos árabes atrás Oye eso Bueno señores Este pana se pasó de fresco diciendo esto Y será verdad que Tecachi no tiene cuarto Pues si eso es así Anuel tiene más cuarto que él Porque Anuel por lo menos Hace su gira Tiene su propia compañía Su propio sello Entonces Es verdad lo que dice la gente Que Anuel AA Tiene más dinero que Tecachi Mira lo que dice Vladimir Miren esto Le ha dado mucho más que Anuel Si o no Vladi Si y lo acepto Si te lo reitero Como Tim Chivirica Que soy hasta la muerte Reitero Agradezco Que tiene bastantes cuartos Pero no son los cuartos de él papá Son los cuartos del body Y el equipo de la corporation O sea que Tecachi El dinero que está gastando Que son los verdaderos funcionarios Y los verdaderos invultos La pampara real La vez Tecachi Y ella se tiende eso Y él vive de ellos Ellos como se tiende el cuarto ¿Quién vive de ellos? ¿A quién te refieres? A Tecachi 69 Él vive del dinero Que él El dinero de la corporation La restauración Una compañía muy mediana Para ver si se controla Los artistas Para ver si te entiendo Lo que él está gastando En Yailin No es de él Es como una promoción De un tema De un álbum Pero él todo es En publicitario Intercambio No lo está viendo En la red social Literal La pauta Bueno señores En verdad Todas las palabras De este señor El tal Vladimir Carecen mucho de sentido Señores Carecen mucho de sentido Señores Por el simple hecho De que este pana Da mucha entrevista Y en la mayoría De las entrevistas Se contradice En una entrevista Dice una cosa Y en otra Dice otra Por ejemplo Voy a poner los videos Para que ustedes vean Cómo se contradice Este pana Que primero dice Que él nunca Dice que compartió Con Yailin Que se yo que Con Tecachi Y luego dice Que él estuvo En una villa Con los dos O sea Compartiste o no compartiste O sea señores Este pana Está incoherente Vladimir Gómez El ex publicista De Yailin El pana lo que está picado Porque lo sacaron Del proyecto Mijo Busca otra artista Y ya Dale banda a eso Miren este video Tu sobrina es una belleza Y cuando tú Vaya Tecachi cargándola ¿Qué tú opinabas Dentro de ti? Yo me llenaba de rabia Dentro de mi corazón Yo decía Señora Wanda ¿Por qué le está cargando A la niña? Porque es que yo no entiendo Qué hace ese hombre Al lado de la niña Y todo el mundo Yo nunca estuve Ni en la villa Con Yailin Para desmentir A todos los que dicen Que yo supuesta y alegadamente Se perdió algo En una de las villas Y supuestamente Durante mi estadía Aquí en la República Dominicana En Casa de Campo Donde estuve compartiendo Con Dani Ok Como le gusta que le digan A 69 Y también con Yailin La más viral Georgina Lulú Yo presencié Que Dani le tiene Un cariño genuino A Catleya La andaba cargando Todo el tiempo No Es un gran colaborador Que ama No me va a odiar Pero yo si presencié Con mis propios ojos Cuando él la cargaba Y la dormía A la niña Ok Y la andaba Andaba por toda la casa De Casa de Campo O con la niña Montada Tú sabes Dándole Literalmente Como si fuese El papá de la niña Arrullándole Así Sí Dándole cariñito Yo no me involucro Con los artistas Yo no voy a las villas De mis artistas Ellos vienen A donde estoy yo Brinca la tablita Ya yo la brinqué ¿A ti te han diagnosticado En algún momento No sé Con depresión Bipolaridad Bipolaridad mixta Ah bueno Eso seguro que no te he bebido La pastilla Y me la bebía Me la bebía Y me la seguía viviendo Y te la daste de beber Ya no la tomo más Pero no la necesito Porque ya clínicamente Estoy aquí Debe de volver ¿Por qué tú quieres Yo día tan rápido Bueno señor Usted sabe que yo no tengo Nada en contra De la comunidad Alcoiris Tengo muchos amigos así Respeto eso Usted me entiende Si a mí me sale un hijo así Yo lo apoyo Yo me considero un aliado Heterosexual Usted me entiende Normal No tengo prejuicio con eso Si la mitad de la población Es así No me importa Pero a mí personalmente Me atrae la atención Las mujeres señores Como si fuera un imán Para que ustedes entiendan Señores Pero veo ahora Que este publicista Oigan esto Se besa Con un señor En plena entrevista A mí no me molestó el beso Ellos pueden hacer Lo que ellos quieran Pero señores También lo veo un poco Como No sé Como Muy desagradable Que usted Y que conociendo a una persona El mismo día Se bese con alguien Esto es personal señores Desde mi punto de vista O sea La primera vez Que estos dos Se ven de frente señores Estos dos hombres Se ven de frente Y ya di que el mismo día Di que tú me gustas Que se yo que Y di que se dan No señores Pero y que es esto Que es esto Es como que son rápidos Estas gente No sé Miren este video Y no puedo creer Que estoy con el hombre Que más me gusta ¿Cómo así? Moisés Ese es el hombre Que más le gusta No papá Es usted Juan Esteban Tú eres mi maldito cráneo En este momento En este país Dios de la gloria Bueno Bueno mi gente Hablando de otro tema Es que a Noel AA Le cumple su sueño Una fanática Una fanática Quedó estremecida Cuando vio a Noel AA Señoría Que esta mujer Se iba a desmayar Incluso me gustó Que a Noel le dijera Lo siguiente Como que él era igual Que ella ¿Usted me entiende? Porque a veces Esas fanáticas Como que ven A la altita Como si fueran dioses No Esa gente Esa gente Son igual que tú Los nicos Que están pegados Y tienen su dinero Pero A Noel Un ser humano De carne y hueso Peor que mucha gente Que no tiene dinero Incluso Y cuando viene A ver menos feliz Que mucha gente Que no tiene Ni con qué comer Y son felices Pero miren el gesto Señores De a Noel Que lo veo muy bien Que leí yo un comentario Por ahí De que ¿Y por qué a Noel No le cumple su sueño A Cataleya De visitarla Y de apoyarla Señores Pero la gente se pasa Miren el video Tranquilízate Muchas gracias A él Grande Si 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 Es que no sabe Lo que es Para él Para ella No lo sabré Puede firmarse Por favor Tranquilízate Tranquilízate ¿Qué es lo que es? Candela Ha muerto el derecho Como tu hijo Y tu hija Tus hijas Después de estar No sé ni una suerte Porque no hemos podido Conseguir entrar A ver Esta noche Ha sido una suerte Poder verte De verdad No sabe cuánta ¿Qué es lo que 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 es lo que